Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, sean ustedes Gonzayas, a un video más de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos la hace D'Angelo. Aquí dejamos su pregunta de este lado. Él básicamente nos hace la pregunta con respecto al tema del estudiante internacional. Cuando un estudiante internacional llega en estos tiempos de cuarentena, pues tiene diferentes cosas que hacer con respecto al tema del coronavirus. Este tema del coronavirus ha sido algo muy complicado para muchos estudiantes. La primera, él va a ir a Montreal y bueno, básicamente le confundo un poco en el video que hablamos cuando Gaby llegó aquí a British Columbia. Ella menciona que se le había dado un kit, él no le quedó claro cómo es ese del kit. Bueno, pues ese kit básicamente te lo entregan en el aeropuerto. Tienes 24 horas para hacerte la prueba y ¿a quién se lo dan? Ese kit no se lo dan a todo mundo. De hecho, ella nos estaba diciendo que pues va a estar en función, puede ser, es algo aleatorio completamente. Te lo pueden dar como no te lo pueden dar. Tenemos unos compañeros, unas personas que llegaron de México. Ellos son de Querétaro. Saludos a Jaime y a Caro. Ellos llegaron hace una semana aproximadamente y no les dieron el kit. Él viene con permiso de trabajo y ella viene con visa de estudiante internacional. Entonces es algo muy importante que teniendo dos samples, dos muestras, a una persona le hayan dado un kit y a las otras dos no les dieron el kit. Es algo que sucede, que puede pasar de manera muy aleatoria, que el que se lo entreguen a una persona no es un mos que se lo vayan a entregar a las demás. Con respecto al tema de que si tienes que hacer o no tienes que hacer cuarentena, esto también es algo que nos preocupaba mucho a nosotros. Ya que cuando nosotros le íbamos a dar hospedaje a Gaby, teníamos esa duda. Si ella iba a tener que hacer hospedaje, nosotros también, si ella iba a tener que hacer cuarentena, nosotros también íbamos a tener que hacer la cuarentena. Lo cual era un poco complicado porque pues tenemos las actividades, pues esa suspensión de actividades, bendito es Dios, y ella no tocó la necesidad de hacer cuarentena. Adicionalmente también nuestros amigos Jaime y Caro, ellos no tuvieron que hacer esta cuarentena por el tema de que ellos ya tenían las vacunas. Si tú ya tienes las vacunas que son oficialmente aceptadas por el gobierno de British Columbia, hay tres vacunas que son dos de dos dosis y una vacuna que es de una sola dosis. Si tú ya tienes esa dosis completa, si ya tienes tu set de vacuna, ya no necesitas hacer la cuarentena, por lo tanto te estás ya salvando de en su momento. Ya saben, había tres noches, dos noches, tres días, dos noches, que prácticamente el hotel era un hotel del gobierno, el que te dijera el gobierno, y era muy, muy caro. Casi dos mil dólares por solamente esos hospedajes, más tus quince días que tenías que realizar para solventar ese tema de la cuarentena. Entonces, si tú ya estás vacunado, vas a saltarte ese periodo, esa necesidad de hacer la cuarentena. ¿En dónde lo dice? La verdad, nosotros no lo hemos encontrado en la página. La verdad, tampoco es algo que hayamos buscado como tal directamente en el sitio. Pero algo muy importante es lo que pasa en la teoría y lo que sucede en la práctica. Entonces, te podemos decir de momento que dos muestras no necesitaron hacer cuarentena. A una sí le dieron su kit y a la otra persona no le dieron un kit. Entonces, lo único que te puedo decir, Tangelo, es que mucho éxito en tus estudios y dale con todo aquí en Canadá. Mucho, mucho éxito. La siguiente pregunta es por parte de Lady. Aquí dejamos su pregunta. Ella nos pregunta al respecto de las pruebas que hacen cuando tú llegas aquí a Canadá. Estas pruebas efectivamente se pueden hacer con este laboratorio. El laboratorio se llama LifeLabs. En la página web de este laboratorio te menciona que tiene diferentes puntos en donde puedes hacer el test. Este test puede ser cuando llegas aquí a Canadá. Tiene como unos 5 o 6 puntos, direcciones diferentes. Y pues es de bastante utilidad. Principalmente para qué. Esta prueba, como lo comentábamos en el video de esta Gaby, va a ser muy importante que te la hagas. Que se la haga tu hijo. Se la haga cualquier estudiante internacional una vez llegando al aeropuerto de British Columbia. En este caso sería, me imagino, Vancouver para ustedes. Ya que cuando ustedes viajen con el autobús, ya sea por E-Boss, la otra compañía, les van a pedir una prueba válida de las últimas 24, 48 horas. Entonces, si de pronto llegas y tú hiciste alguna escala al llegar aquí a Canadá, pues lo más probable es que tu cuenta ya no sea válida tu prueba del COVID. Entonces, sí es muy importante que se lo hagan. Ya que, caso contrario, no les estaría pasando, no les permitirían viajar a Camlox. Entonces, sí es muy importante que se lo hagan. Este laboratorio sí es correcto, lo pueden hacer. Habíamos escuchado por parte de la Homestay de Gaby que estas pruebas no tienen costo. Entonces, ahí en la página, aquí inclusive te dejo la imagen donde están las direcciones. En teoría no tienen costo. La página misma dice que no tiene costo, pero sería de todas maneras que te guardes alguna prevención o un tema económico, pues si llegas se haga tener algún costo. Con respecto a los viajes de Camlox, ¿qué hay con respecto al tema del taxi? Si puedes viajar en taxi de aquí hasta allá, la verdad, un taxi pensamos que sí te va a salir bastante caro. Aproximadamente el taxi te estará cobrando, en dado caso de que lo llegue a hacer, lo va a estar teniendo como en unos 400, 600 dólares. La verdad, sí te va a salir bastante caro y en ese sentido, pues no saldría beneficioso, ¿no? En dado caso, mejor comprar un boleto de avión, ya que son cuatro horas más o menos en carro. Bueno, unas tres horas el viaje de aquí de Greater Vancouver a lo que es Camlox. En Camlox sí es algo retirado. Con respecto a los Ubers, hay Ubers ya aquí en Greater Vancouver. En Camlox desconocemos si existan Ubers, pero creo que la mejor opción rápida, sin duda alguna, sería irte en avión. Pero te va a salir un poquito más caro. Y en autobús, en avión aproximadamente te salen unos 200 dólares de ida. Y en autobús el costo para irte hacia allá está en unos 65 dólares aproximadamente. ¿Qué tan difícil es viajar en invierno? La verdad es que sea invierno. En invierno, si bien aquí en Greater Vancouver no neva tanto, lo que vas a, en dado caso, lo que sucedería con las rutas es que sería un poquito más lento de lo común. No es que sea imposible. La verdad es que transporte hay. Aquí en Bornaby, en Greater Vancouver, neva muy poco. Y es posible viajar de Camlox a Vancouver, Vancouver Camlox. De pronto hemos visto que hay algunos accidentes. Sí hemos visto que hay algunos accidentes. Este, pero no es algo que pase con los buses, ya que los buses siempre respetan los máximos de velocidad. No es así como lo que normalmente hacen los carros. Normalmente los carros de repente pueden agarrar como pista de carreras las carreteras. Y pues es algo que no sucede con, con los buses. Ellos siempre van a una velocidad muy controlada. La siguiente pregunta es de Enrique. Enrique nos dice, mira, yo trabajo en mi país para una empresa de Estados Unidos. Yo quiero irme a Canadá a trabajar de mi profesión. ¿Con quién lo checo? Sucede mucho eso, de que puedes estar trabajando en tu país para empresas que se, que quedan literalmente en Canadá. Pero difícilmente te van a permitir laborar o traerte hacia acá. Ya que lo que le cuesta mucho a la empresa es tramitar el LMIA. Sucedió algo similar conmigo. Por ejemplo, mi empresa está localizada a lo largo de diferentes países. Digamos, está casi casi en los cinco continentes. Y uno de los retos fue que yo me pudiera venir con mi misma empresa. La verdad es que eso no es posible. Es complicado que tu empresa, inclusive que tenga sede, no solamente en Estados Unidos, sino que tenga sede aquí en Canadá. Es algo complicado que te quiera, que te traiga. Sin embargo, no es algo que es una regla o que no suceda. Tengo un amigo que él pudo tramitar esa transferencia. Esa empresa, por ejemplo, es Nokia. Nokia, como ustedes saben, es celulares. Bueno, al menos yo pensaba que nada más eran celulares. Pero resulta ser que tiene también temas y equipos de telco. Entonces, algo que fue algo bastante interesante es que esta compañía sí se pudo traer a mi amigo directamente aquí a Canadá. Él creo que se va a ir para Toronto. Pero algo muy importante es que sí sucede que nuestra experiencia no la hayamos visto, no nos haya tocado, no significa. Sin embargo, estaría muy padre poder tener así como una lista de, mira, métete a este link y esta empresa te va a traer. Algo muy importante que va a pasar es que requieres prepararte lo más que puedas. Yo hago mucho énfasis al tema de los certificados. Entonces, mientras mayores certificados tengas en cuanto al tema de TI, no solamente que los tengas, sino que realmente los tengas estudiados al 100%, va a ser en definitiva algo que te va a apoyar demasiado. Entonces, a echarle muchas ganas, si estás trabajando para una empresa en Estados Unidos, habla muy bien de ti, tienes potencial. Lo único que te podría recomendar es que hagas como muchas personas lo hacen, que busques de alguna manera tener tu permiso de trabajo por tu cuenta. Así me sucedió a mí, yo no, mi empresa no me podía traer, mandaba CVs, nada, buscaba alguna empresa que me tramitara el permiso de trabajo y nada. Entonces, ya no hay que dejárselo en las otras empresas, sino hazte cargo tú de poder sacar tu permiso de trabajo de una u otra forma. Una de las maneras en que puedes tramitar ese permiso de trabajo, pues es a través de que tu esposa se venga con un permiso de estudiante internacional. Una de las desventajas es que sí es muy caro. Entonces, pero ahí está la opción, digo, al final del día, si algo quieres, si realmente algo es sincero, si algo es auténtico, vas a hacer todo lo posible para que esto llegue a convertirse en una realidad. Entonces, échale muchas ganas y a darle para adelante. La siguiente pregunta es por parte de Carolina, o más que pregunta, es una observación, un comentario que va muy ligada al comentario anterior, que es, estaría genial que pudiéramos tener una lista de las empresas que traen a personas, que traen a latinos. Entonces, la única página que conozco es esta página de que yo me metí y están trayendo, o sea, la empresa como tal, la página hace referencia a traerse a personas de tecnología de la información. Esa es la única página que he visto que dice que sí se trae. Ahora, ¿cómo es que yo puedo confiar en esa página? Eso es meramente por lo que he visto a través de un youtuber, que es, se los comentaba en la vez pasada, se llama Vibrela Live, etc. Se vino de Colombia y pues, él está trabajando acá, eso está algo genial porque él no tuvo que invertir, o ellos no tuvieron que invertir en un permiso de estudiante internacional, entonces está algo muy chévere. Pero de ahí en fuera, empresas, pues, aunque existan las empresas y que tengan sedes en diferentes países, mencionando en Canadá o algún otro, pues va a ser algo complicado, ¿no? Porque no solamente es eso que, este, no solamente es que esté en otro país, sino el tema es que quiera meter las manos para traerte hacia acá. Eso sí tiene un poquito de reto, pero la verdad no hay que dejarle, no hay que dejarle de buscar y sea en el sector de salud, sea en el sector de tecnología de la información, en el tema de finanzas, quizás en el tema de la educación, por ejemplo, está el canal de una chica que vive aquí también en Vancouver, su nombre es Brenda y ella comparte su historia de cómo fue que se vino siendo maestra. Entonces, la verdad es que historias hay, nada más es tema de poder tener las referencias y no desistir, porque imagínense, si les preguntaran a esas personas, a Brent, a Vibre la Life, si nos preguntaran, si nos preguntaran a nosotros, a mexicanas en Canadá, saludos a las chicas, si le preguntaran, por ejemplo, a Patry Blocks, Patry Blocks también es un ejemplo de cómo es que se dio, cambió, rompió el esquema, ella se vino a trabajar siendo una, entiendo, se vino a trabajar siendo una, pues, cuidadora de personas adultas, y fue a través de eso que pudo sacar un permiso de trabajo, estuvo durante cuatro años, después se trajo su esposo, y bueno, lo demás es historia, pero, ¿cuánto es el esfuerzo que puedes hacer para poder conseguirte ese permiso de trabajo y tener la oportunidad de generar ya directamente esa experiencia profesional y después aplicar a la residencia? La verdad es que no, no desistan, inténtenlo por todos lados y pronto tendrán la recompensa. La siguiente pregunta es de Johanna. Johanna nos pregunta con respecto a cómo nos puede contactar para platicar con nosotros y saber temas claves para poder llegar a Thompson Rivers University. Aquí algo que sí me gustaría mencionar es que si bien nosotros hablamos de Thompson Rivers University y la manera en cómo fue que llegamos, no les estamos diciendo que nosotros estamos promoviendo la escuela, simplemente les compartimos nuestra experiencia, la cual es una experiencia que llama la atención porque justamente con un inglés relativamente, pues, bajo es que llegas a Canadá, ¿no? Los conceptos clave y cómo contactarnos. La verdad, el cómo contactarnos, creo que es una, esta es la idea de los videos, preguntas y respuestas, que podamos compartirlo con ustedes. Lo más probable es que toda esta información se haya repetido en videos previos, alguna información es nueva en este tema de preguntas y respuestas, pero la intención que tenemos con estos videos es interacción con ustedes, más allá que a lo mejor un mensaje de texto, un mensaje de texto, o más allá que sea una videollamada, o sea, mensajes de audio. La intención que tiene este tema de preguntas y respuestas es una postura muy, muy noble, muy de servicio, y no solamente tiene la idea de beneficiar a las personas que se les contesta, sino aquellas que también les interese saber al respecto de migrar y vivir a Canadá. Es como una base de datos y, bueno, lo que quiero decir con esto es que nos puedes contactar a través de el Instagram, nos puedes contactar o preguntar con respecto, así como lo estaba haciendo ahorita con tus preguntas, y créeme que van a estar saliendo tus preguntas en próximos videos si es que llegan a tener más puntos clave con respecto a qué fue, cómo fue que llegamos. Sin duda alguna, uno de los puntos clave muy importantes es el letter of acceptance, que no sea una carta acondicionada. Una carta acondicionada es aquella que no va a depender del inglés correcto, y pues esas definitivamente creo que serían los puntos clave. Una vez que ya tienes esa letter of acceptance, pues ya te toca directamente consultarlo con la Embajada de Canadá. En su momento nosotros hicimos el trámite vía papel, vía BFS Global, y los tiempos fueron aproximadamente 15 días. Algo muy bueno es que ahí nos tomaron los biométricos, y bueno, ya con los biométricos, pues eso ya no hay necesidad de hacerlo ahorita que estamos con el tema de la residencia permanente. Nos hace la pregunta también Johanna. Johanna, se nota que has visto nuestros videos. Muchas gracias de antemano por ver el contenido que previamente hemos realizado. Y bueno, pregunta algo complicada, ya que nosotros no trabajamos en Thompson Rivers University. La esencia es, se ha tratado de comunicar, pero no le han dado respuesta. Entonces, es algo que entre muchos trámites, de pronto la espera es un algo pronunciada. Tal como inclusive es esta, estas respuestas, estas preguntas pueden demorar de pronto algunos días sin que se les pueda dar respuesta. Lo que te podríamos decir es que tengas paciencia. La paciencia es algo muy importante ahorita en estos trámites de venirse a Canadá. Hay algunas veces que, por ejemplo, en el tema de la residencia, tus papeles se quedan como perdidos en el limbo y tienes que ser muy, muy paciente. Seguramente Thompson Rivers University tiene alguna carga de trabajo. Y algo que sí te podríamos decir de antemano es que va a ser un poco complicado que los puedas contactar directamente y que te den atención en español. Aquí la observación, la recomendación sería que pudieras mandar un correo o que comuniques en inglés y que posteriormente, una vez contactado a un agente, que te puedan canalizar con alguien en español. Entonces, es tema de ser paciente. Entiendo el tema del inglés, puede ser algo complicado, pero al final del día, esa es la primera lengua que está manejando la universidad. Sí tienen como dos asistentes en español, pero como hay algunas veces que inclusive, aunque seas latino, una vez que te dan tu True Advisor, pues de pronto pueden asignarte a alguien de otro país. No necesariamente porque seas latino, te van a dar a un asistente en español. De hecho, creo que ahí va cambiando un poquito ese tema, porque al final del día, el inglés empieza a ser un tema muy importante. Y sí, al final del día es atención al cliente, pero el mensaje es ten paciencia. Van a responder y si en dado caso se tardan mucho, la solución ante eso sería directamente en inglés. La siguiente pregunta es por parte de Nelson. Nelson nos hace la observación, nos hace la... Saludos, Nelson. Una pregunta con respecto a si se viene a estudiar un posgrado en Recursos Humanos. Si hay el suficiente tiempo para poder trabajar. ¿A qué hora son los horarios? ¿Qué tanta flexibilidad hay ante eso? La verdad, ante esa situación, es que si estás estudiando como un estudiante internacional, sea posgrado o sea una licenciatura, un diplomado, siempre hay la manera en que puedas tener el horario para poder trabajar. Siempre va a depender mucho también de las materias. Lo que sabemos es que una vez que se abren la convocatoria de los horarios, normalmente los de promedio más altos son los que pueden escoger primero sus horarios. Habrá algunas ocasiones en que la materia no va a tener más que una opción, pero habrá otros lugares, habrá otros momentos en que la materia tenga tres opciones. Entonces, puedes ir ajustando esas materias. Quizás al principio te va a asignar por default un horario, pero la tendencia es esa. Yo creo que no solamente TRU, sino otras universidades, están muy conscientes de que el estudiante internacional pues no llega con los fajos de dinero. Ellos saben de antemano que el estudiante internacional está pagando tres veces más que un comerciante, perdón, un residente aquí permanente, un ciudadano. Entonces, hasta cierto punto harán lo posible y en medida de lo posible que puedan tener ese horario de flexibilidad para poder trabajar. Un posgrado en recursos humanos, la verdad suena muy interesante, suena muy poderoso. Ahí, metiendo un poquito de mis recomendaciones, sería que observes la opción de poder ingresar a un posgrado mejor en un tema que te vaya a dar una residencia. Como saben, el PNP tiene diferentes cajones, diferentes espacios para que puedas aplicar a la residencia. Uno de esos y muy valioso. La verdad, si nosotros hubiéramos sabido eso, hubiera sido un buen target. Ese método o esa forma en la que podrías aplicar para la residencia. Ahí, ojo, muy importante es que este posgrado, de alguna manera se está entendiendo que sea, ya sea una maestría o un doctorado. Entonces, pues de una vez apuntar quizás al tema de una carrera que te dé la oportunidad de aplicar a la residencia permanente sin que dependas de una empresa que te patrocine o de un trabajo. Entonces, cuando acabes tu posgrado, en automático enseñas tu certificado de que acabaste en esa escuela y ya estarías aplicando directamente para la residencia. Ese es un camino muy bueno, muy fuerte. La siguiente pregunta es de Yonsie. Pregunta un poco diferente, un poquito hasta cierto punto de las preguntas que no requiere respuesta o que de alguna manera pueden ser un poco difíciles de responder. Pero una realidad sí es cierta. La realidad es que los canadienses no quieren tener hijos y que Canadá le abre las puertas a las personas que quieran hacer su familia aquí. ¿Por qué? No creo que haya una respuesta oficial. Aquí es meramente especulación. Nuestra especulación es que de alguna manera el país no solamente quiere tener habitantes, sino que también quiere tener habitantes capacitados para poder cumplir las necesidades de crecimiento y cumplir con esas expectativas que tienen de desarrollo. Mientras más personas vengan a tener aquí a sus hijos y que tengan un perfil hasta cierto punto alto, Canadá va a hacer todo lo posible, inclusive no por algo están dando las ayudas sociales. Entre esas ayudas que dan serían las que están directamente con el Child Benefit y es algo muy, muy bueno saberlo. Entonces nosotros somos, bueno, en este caso seré de la idea de que los canadienses quieren vivir, tener su vida de manera muy independiente, no piensan en tener hijos. Pero por el otro lado vemos muchas personas que decimos, wow, Canadá es un excelente lugar para que los niños puedan crecer de manera segura, que puedan tener una vida o una educación de primer mundo, que no haya en cierto punto la discriminación y pues puedan crecer en un ambiente con mucha limpieza. El tema del smoke y de repente esos, la verdad es que Canadá es un lugar con mucha área verde, con mucha naturaleza y creo que muchas familias en ese sentido vemos el destino de Canadá como un excelente lugar. Entonces es como que un beneficio mutuo, ¿no? Más allá de que quieran a nuestros hijos para pagar una deuda, no sé qué deuda pueda ser, pero al final del día es crecimiento, ¿no? O sea, es inversión, es un país que tiene un perfil de primer mundo. Entonces, más allá que los ocupen como peones, al final del día terminamos todos trabajando, ¿no? Para poder sacar adelante a nuestra familia, ¿no? Pues de momento, esa sería. Y bueno, como un ejemplo es esto, o sea, que podamos ir nosotros caminando en plena noche, estar utilizando la cámara y estar en estos ambientes, la verdad, definitivamente algo que sucedería en nuestros países es que esto no lo podríamos hacer porque lo sentiríamos muy inseguro. Hay muy poca gente en las calles, ¿correcto, amor? Sí, está muy solito. De hecho, está muy oscuro. No hay lámparas que alumbren este camino. Pero la verdad es que algo que sentimos mucho es esa seguridad. Como muchos dicen, la seguridad no tiene precio y el venir a esta hora con nuestro bebé, pues no nos genera inquietudes o miedos de que algo nos vaya a suceder. En todo lugar siempre sucede algo. Lo que nos hace sentir seguros es el tema de que la sensación, si existiese una especie de umbral, esa sensación de umbral no es tan alta como la sensación de que te roben algo. De todas maneras hay que siempre estarse cuidando en todos lados. Pero bueno, ese es el tema de la seguridad en este país. La siguiente pregunta es de Lupita. Lupita nos pregunta al respecto de si ya van a poder viajar a México como turistas. Esta información cambia en todo momento. Siempre el tema de las pizzas, siempre el tema de las turistas, como en calidad justamente de recreacional. Pues hasta hace unos días era de que para septiembre ya tenían abiertas las puertas, ya podían venirse aquí a pasar a Canadá. Era para septiembre y ahorita era un hecho, ya que para septiembre se iban a abrir. Y ahorita ya pasó para el tema de que tentativamente se van a abrir. Entonces todo parece indicar que lo más seguro es que no las abran para turistas lamentablemente en este año. Las condiciones o las razones son porque ya tenemos una tercera ola aquí en British Columbia. Aquí les dejo una gráfica. Esta gráfica pues básicamente vemos esa ola, ¿no? 60% de personas ya están vacunadas, otro 40% no quiere. Ya se había quitado el uso obligatorio de máscaras, pero desafortunadamente esas personas que no se vacunan, pues ¡pum! Quedan contagiadas y se enferman. Entonces crece esa ola y pues es algo muy difícil. Esperemos que esta situación de la pandemia pronto acabe y pues de momento esa es la situación para el tema de los turistas. La siguiente pregunta es de Muñe. Aquí dejamos su pregunta. Él prácticamente nos está preguntando por la marca de la chamarra que usé y que compré para el invierno en Camp Loops. No recuerdo el modelo, solamente fuimos al outlet de la marca Columbia y ahí la vi, estaba como que en el área de chamarras para invierno y de ahí pues me gustó. Me gustó que tenía un forro interno de como tipo aluminio y yo había escuchado que eso era muy buena porque te permitía tener una temperatura cálida aunque estuviera haciendo mucho frío. y además me dieron la sugerencia de que comprara una chamarra que llegara abajo de la cadera porque según hay unas que llegan a la cintura y cuando te agachas o mueves las manos, no sé, se levanta y pues no está tan padre. Y me gustó, esa me llega un poquito arriba de las rodillas, está muy cómoda, sí está pesada pero seguramente hay otros modelos y pues más, como más, más nuevos, ¿no? O sea, a lo mejor hacen lo mismo pero cambian un poco los colores o el diseño. La chamarra siempre la estuvo buscando con tendencia a que tuviera protección hasta las rodillas muy importante que la protección fuera hasta las rodillas porque los aires aquí en Greater Vancouver no son tan problemáticos el tema es más con respecto a lo que es en Kamloops en Kamloops neva más por lo que ella siempre buscó algo que fuese algo largo que fuera hasta las rodillas y lisa si es una parte que es así como este chaleco que tiene segmentos no la recomiendo porque luego se queda ahí como un poco de nieve o las gotas de lluvia y con esas completamente lisa pues se derrapa la nieve o el agua y no te moja, no te penetra el agua ¿Qué hay con respecto al Omni-Heat? ¿Qué es el Omni-Heat? Ah, pues es una tela que prácticamente te ayuda a mantenerte más calientito o sea, hermano yo sí lo sentí pero no necesariamente puedes tener eso o sea, esa fue mi creencia Sí, para pronto yo el Omni-Heat lo definiría como las chamarras que tienen aluminio por dentro tú las abres y se ve el aluminio entonces el concepto es que son más calientes y es mejor, ¿no? que sea lisa, que tenga de referencia aluminio dentro porque eso tentativamente sería el Omni-Heat y que sean largas, que sigan hasta las rodillas especialmente para las mujeres, para los hombres pues hasta cierto punto creo que no somos tan especiales en el tema del frío pero bueno, la verdad es que el frío no distingue géneros esas serían las recomendaciones no recordamos el modelo pero esas serían las recomendaciones de cómo buscarla Sí, solamente es marca Columbia pero inclusive si tú ya estás aquí o vas a estar aquí en Costco o en Walmart venden chamarras que soportan hasta temperaturas de menos 40, menos 35 entonces a veces es más la marca que lo que realmente hacen Siguiente pregunta, se las dejamos aquí es de Enveru él nos contactó por Instagram y nos pregunta con respecto a cómo puede vacunarse una vez llegando aquí a Canadá muy importante que ahorita la forma de vacunarse aquí en British Columbia llámese lo que es la zona de Low Main lo que es Greater Vancouver nosotros les podemos decir aquí en la zona de Burnaby que todos los appointments, todas las fechas o sí, todos los appointments para poderte vacunar esos ya han terminado la mayoría de la gente ya se vacunó el 60% y ahorita el gobierno pasó en un esquema de que ok, cuando tú gustes, a la hora que gustes tú puedes ir directamente a las clínicas o centros de COVID estos centros de COVID la esencia que tienen es que es una esencia de walking o drop-in quiere decir tú llegas directamente a un centro y pides que te vacunen ¿cuáles son las características o cuáles son los requisitos? es que llegues a que te pides que te vacunen ya que no necesitas el MSP puedes ser turista puedes ir directamente y que te vacunen la página de internet menciona que no hay requisitos no es necesario que tengas un número de seguridad social aquí en Canadá para que te puedan vacunar entonces hay bastantes puntos aquí te dejo una lista y de hecho aquí te dejo la página web de los sitios donde te puedes ir a vacunar dentro de Canadá así que por favor amigos si ustedes no se han vacunado están en su derecho de no vacunarse si no han tenido la oportunidad hay que esperar pero les hacemos la invitación a que se puedan en medida de lo posible que se puedan tener la vacuna para que pues esto acabe muy pronto la idea es que acabe esto muy pronto y de momento ha sido todo por el día de hoy en esta sesión de preguntas y respuestas esta sesión de preguntas y respuestas es una postura muy noble noble muy transparente la idea es compartir más que sea un consejo o sea tomado en cuenta como algo legal es una plática de amigos no tiene la intención más que compartir lo que nosotros sabemos y hasta cierto punto pues para estar escuchando para que puedan salir un poquito a caminar con los otros que ese es el concepto de preguntas y respuestas que puedan salir a caminar que puedan escuchar un poco de las dudas y las inquietudes de otras personas y de momento sería todo si a ustedes no les he respondido si no les hemos respondido todavía su pregunta pero ya tienen la confirmación de que les vamos a responder lo más probable es que salgan en el siguiente video en caso de que no salga lo más probable es que salga en el otro pero sean pacientes su respuesta va a estar aquí con mucho gusto con mucho cariño y de momento sería todo si les ha gustado este video no olviden darle like y sus comentarios y sus preguntas son bienvenidas cuídense mucho make it real make it happen bye bye y suscríbete passion y suscríbete